Hacen que uno pierda de a ratos hasta la alegría, vamos a ver qué pasa mañana, pero la verdad que el pronóstico del día anterior es bastante nefasto. Es preocupante porque parece que buscaron, buscan esta situación de tensión, buscan esta situación de amedrentar, y uno, claro, mañana teme lo peor, porque piensa, si toman la decisión de no reprimir, cosa que deseamos que no repriman, se van a mostrar en debilidad, ¿no? Hablaron, 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 hablaron. Sí, totalmente. Y por el otro lado, si reprimen, empieza un escenario de violencia en la Argentina a una semana de haber asumido que era impensado. Entonces, llevaron todo. Ajuste de evaluación y represión es una combinación que no sé a dónde nos lleva. Pero vos viste cómo en una semana llevaron todo a un extremo insoportable. Y te digo algo, le tengo mucho miedo al decreto de mañana. ¿Cuántas fábricas va a hacer que se cierren? Así lo digo, ¿eh? ¿Cuántas industrias va a destrozar? Ahora, seguro que había regulaciones que estaban de más, no tengo dudas. Sí, por supuesto. Pero, ¿son 600 regulaciones las que quiere sacar? Sí. Por decreto, lo menos republicano que he visto en mi vida. Y vamos a ver el desbarajuste que generan. Reformas que tienen que ver con lo económico, reformas que tienen que ver con los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a ver qué pasa con el impuesto a las ganancias. Y medidas, insisto, dentro de una lógica profundamente autoritaria. Se convencieron que el 55% es un cheque en blanco. Insisto con esto. Qué grave error, ¿no? Claro. Qué grave error. Ahí está el talón de aquí de esa gente. La legitimidad se construye gobernando. Todo lo que va a decir. La votación, por supuesto, la votación refleja un momento. Y es el punto de arranque. Claro. Después vos tenés que tener legitimidad gobernando para la gente. Hasta ahora vienen gobernando más en contra de la gente, no se consigue. Hoy se lo dijeron los gobernadores. Sí, claro. Ajustaron. Devaluaron. No tomaron una medida relevante de lo social. No amortiguaron nada. Los precios destrozaron el poder adquisitivo de todos los argentinos. Y ahora encima quieren mañana destrozar la fuente de trabajo. Sí. Y amenazar un 20 de diciembre, un 20 de diciembre con lo que significa esa fecha para nuestro país, para anunciar esas medidas y para tensionar en las calles. La imagen de violencia en las calles, con este ajuste que vos marcás, con estas medidas que van a ser... Dramáticas. Dramáticas. Bueno, digo, la verdad que, insisto, el nivel de soberbia preocupa, ¿eh? De autoritarismo, además. De verdad que sí. Vamos a ver mañana, por supuesto. Hay que esperar. Prendidos hace cinco años de tempranito. Sí, claro. Sí. A ver cómo sigue la cosa, ¿no? Y a estar con todas las antenas preparadas y atentos, cuidarse, protegerse. Y, bueno, ver qué pasa. Ojalá no pase nada. Bueno, nos encontramos mañana, Pablo. Ojalá. Señor, lo dejo con lo suyo. Chau. Muy amable. Chau. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Recién Pablo Dugan hizo una excelente síntesis. Mañana es un día de enorme preocupación. Bueno, quiero reflexionar sobre eso. Quiero reflexionar sobre los primeros rasgos que vemos de un gobierno autoritario, que espero que mañana no demuestre en la calle que es autoritario. autoritario en lo económico, en las medidas que ella tomó y en las que va a anunciar mañana. Autoritario en lo discursivo y autoritario en lo gestual. Bueno, quizás, quizás mañana empieza una nueva etapa de este gobierno, así tan rápido. ¿Cómo? Si pasaron, si, bueno, lanzaron todo junto. Y a partir de mañana, ¿qué? Bueno, se quedan. Vamos a reflexionarlo, analizarlo como cada noche. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Estamos frente a un gobierno que en pocos días nos ha demostrado que va a gobernar a través del ajuste económico. Eso está claro, no hay novedad. Pero, bajo la amenaza permanente ante la reacción de este ajuste que ya anunciaron, mañana van a sacar un paquete de leyes, van a sacar la derogación, un decreto que va a derogar otras, y van a instalar una nueva etapa del ajuste, si se quiere más en lo estructural. Y mañana, una porción del pueblo argentino se va a expresar. Y la verdad, que desde que asumió mi ley, y que anunció cada una de las medidas que hicieron ya más difícil nuestra vida, simplemente en cinco días, la lógica es que nos enseñaron que la libertad era la libertad para los autoritarios. Mañana van a la red de Nebu que no consultaron con nadie. Es una decisión del presidente, de su grupo. Después lo vamos a ver a Sturzenegger. Es Sturzenegger, al que nadie votó, al que nadie eligió, casi gozando de la cantidad de hojas y de páginas que integran leyes que van a derogar y otras tantas cosas que van a sumar. Este es un gobierno de la intimidación. Y este es un gobierno del apriete. Y este es un gobierno del ajuste. Y todo esto lo podemos decir a una semana y un poquito más. Me imagino cómo pueden ser los días que se sucedan. Me pregunto hasta dónde se va a llegar. ¿Piensan mañana anunciar una modificación en los derechos laborales y que no pase nada? ¿Piensan mañana reprimir? Espero que no lo hagan. Y al otro día piensan que no va a pasar nada. ¿Van a seguir disparando los precios y piensan que no pasa nada? Quiero que escuchemos a Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, diciendo claramente lo que espera para el día de mañana, mejor dicho, amenazando a quienes se van a movilizar. La ministra de Capital Humano decía esto. Robótica, ¿no? Esta es la expresión. Robótica. El que no cobra, el que corta, no cobra. Eso dijo Petovelo. Bullrich dijo a un canal colega, no marchen, quédense en casa. Y Adorni, el ministro de Incomunicación, perdón, el secretario, el vocero de mi ley, dijo que nos habían acostumbrado a que las calles no sean nuestras. La idea de nuestras, ¿no? A quién le pertenecen la calle, a quiénes le pertenecen los derechos, a quiénes le pertenecen los privilegios, a quiénes le pertenecen el ajuste. Eso sí lo tienen claro. Lo otro también nosotros tenemos claro quiénes son. Ahora digo, el punto de quiebre lo está impulsando este gobierno. ¿Qué necesidad había de arrancar con un ajuste tan brutal, con un aumento de precios tan gustal? Y ahí sumo al empresariado, ¿eh? A un sector del empresariado que siempre juega en contra de los intereses y los argentinos de Argentina. Y luego la amenaza y la intimidación. En la Argentina estamos discutiendo increíblemente si mañana puede existir o no una movilización. No importa si vos estás de acuerdo o no con un movimiento social, con un espacio político, con un movimiento piquetero. No es la discusión si se está de acuerdo o no con los planteos. Lo que todos y todas tenemos está de acuerdo que tienen derecho a movilizarse. Y esto de priorizar la circulación del auto, la circulación de los peatones, por encima de la libertad de expresión, de reclamarle a tus gobernantes, es una tensión que instalaron ellos. ¿De verdad que creen que con el DNU que van a agarrar mañana no va a haber movilizaciones? ¿Qué Argentina proponen? ¿Pero qué Argentina proponen? Una Argentina donde el pobre se tiene que quedar ahí quietito. Bueno, Bullry dijo, no se manifiesten, quédense en sus casas. Quédate ahí, quédate en tu pobreza, quédate en tu miseria. Si tenés hambre, bancátela, pero no salgas, ¿eh? No se te ocurra salir, porque nosotros vamos a priorizar que las calles estén liberadas. ¿Y qué pasa que tu hijo que no come? No por responsabilidad de este gobierno, ¿eh? Por responsabilidad de este gobierno se van multiplicando día a día los que no comen. O los que viven peor. Claro que viene de los últimos ocho años, por supuesto, no lo negamos nunca. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Que los pobres se quedan quietitos ahí, ¿eh? No reaccionen. ¡Shh! Por favor, no griten. Convivan con el hambre. Convivan con la marginalidad. Convivan con la estigmatización. Convivan con el desprecio. Pero se quedan todos adentro de casita, ¿eh? Los que podemos salir somos nosotros y nosotras que tenemos otro tipo de nivel, estatus, que si queremos salir por una cacerola a gritar en contra de los negritos de mierda, eso sí, porque eso es la libertad de expresión. Ahora, el que necesita que se quede ahogado en su necesidad en su casa. No me importa si son piqueteros, no me importa si son de frente de izquierda, no me importa si son peronistas, no me importa si son radicales. Son hombres y mujeres ciudadanos y ciudadanas argentinas que tienen una necesidad. Y a partir de esa necesidad tienen un derecho. Y entre otros derechos está el de manifestarse. ¿A qué van a jugar mañana? A ver quién tiene el poder. ¿A qué van a jugar? Aparece el primer ministro que habló, después de, por supuesto, de lo que fue la asunción donde habló Milley como presidente. El primer ministro que habló fue Caputo. Yo recuerdo siempre, porque algún desmemoriado, Caputo es el mismo que nos endeuda 100 años. Caputo es el apellido de una familia que está sospechada de estar vinculada al atentado de Magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Cierro paréntesis en un aporte a la memoria. El primer discurso del gobierno, luego del de Milley, fue Nicolás Caputo, que anunció ajuste brutal. El segundo discurso de este gobierno fue Patricia Burry, diciendo, vamos a aplicar un protocolo que busca reprimir. No hay otra. Y el tercero que aparece hablando es Petovelo, que dice lo mismo que Bullrich. Y te dicen que no podés movilizarte, que te van a recortar un programa social, que te querés que quedar en tu casa, y que además, con las medidas de DNU de mañana, van a sostener el mismo discurso. Yo no sé hasta dónde van a llegar. Yo no sé qué buscan. Lo que sí digo, sin temor a equivocarnos, que estamos frente a un gobierno profundamente autoritario. Las cosas son como ellos dicen. No importa si vos el pan lo pagás 2.000 pesos el kilo. No importa si vos no podés comprar la leche, que lo define el mercado. No importa si en Bahía Blanca hubo un temporal bestial, donde fallecieron 13 argentinos y argentinas, y el presidente de la nación disfrazado, junto a Petri, disfrazado, van a decirte. Confío en ustedes, confío en su capacidad, confío en que lo van a solucionar. Lo que dijo el presidente de la nación, a la vista de todo, fue, háganse cargo. Resuélvanlo como puedan. No son sus muertos. No son sus barrios destruidos. No son sus techos los que volaron. Son los de ustedes. Arréglense como puedan. Y después aparece el discurso de Adorni, que es el único vocero que en vez de anunciar medidas, aporta su análisis sobre los comentarios de otros. De verdad que... Bueno. Que dice que... Nos habían acostumbrado a que las calles no eran nuestras. Y vuelvo a esta idea para cerrar. ¿Qué es esto de nuestras? ¿A quiénes le pertenecen? ¿Qué idea tienen? Que hay un sector de la Argentina que tienen derecho a todo, que todo les pertenece, que todo forma parte de su patrimonio y no del patrimonio del pueblo. Yo quiero decirle a Adorni, con todo respeto, por su investidura, nada más, que las calles históricamente son del pueblo. No importa una marcha más, una marcha menos. Las calles son del pueblo que fue a avivar a Raúl Alfonsín en el 83 cuando recuperó la democracia. Las calles son del pueblo que construyeron el 17 de octubre del 45. Las calles son del pueblo que hicieron eterno a Evita. Las calles son del pueblo que lloró Néstor Kirchner. Las calles son del pueblo que despidió a Cristina Fernández de Kirchner. Las calles y las plazas son de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que en plena dictadura exigían por la aparición de los desaparecidos. Las calles fueron los que le dijeron no al indulto y no al dos por uno. Las calles fueron las del cordobazo que terminaron con Honganía. Las calles fueron las del 19 y 20 de diciembre que echaron a Fernando de la Rúa porque hambrió a los argentinos y a las argentinas. Lamento decirle, no solamente aquí, lamento decirle que cuando el poder de los palacios se encierra en su autoritarismo y en sus negocios, la calle se transforma en la cordillera libertaria del pueblo trabajador. No es que lo diga yo, es la historia. ¿Qué quieren? ¿Que hagan un tour por la ciudad arriba de un micro? Gritando, exigiendo que paren con el ajuste. Pero ¿cómo creen que se ha escrito la historia? ¿Quieren reprimir mañana? ¿Es el deseo de mostrarse fuertes? ¿Con el DNU que van a decretar mañana? ¿Hasta dónde van? Porque uno en política sabe que hay alguna manera que tenés que equilibrar, ¿no? Un 20 de diciembre vas a dar un DNU a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde tenés una movilización. Parece como que querés seguir fomentando el caldo de cultivo, ¿no? ¿Para qué? Cuiden de la democracia. Les pidió al gobierno que cuide la democracia. La misma democracia que denostaron durante toda la campaña pero que lo llevó al poder. Y lo respetamos. Ahora, cuiden la democracia porque la democracia es el libre ejercicio de los derechos. La permanente búsqueda de derechos. Cuidenla. Que Patricia Bullrich, que salió tercera. La mujer que salió tercera está amenazando a los argentinos y las argentinas ahora. Este país es maravilloso. De verdad que es maravilloso. Sturzenegger, que todavía tiene que dar respuestas por la estafa del megacanje, se sale en un videíto y te muestra todo lo que van a hacer. Mañana, esperemos que sea un día en paz. Esta marcha que se realiza mañana es una marcha que se hace hace años, ¿eh? Que nadie se sorprenda. Que nadie se sorprenda. Si el gobierno cree que reprimiendo mañana se hacen más fuertes, quiero decirles que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y para terminar, quiero decirles que un día como hoy, un 19 de diciembre, pero en el 2001, 2001, gobierno que Patricia Bullrich recuerda muy bien, asesinaron al Pocho Leprati en Rosario, en la represión bestial que empezó el gobierno de la Alianza. Pocho Leprati que trabajaba con pibes en comedores, que educaba además. Y que ese día de la represión, cuando vio cómo llegaba la represión al lugar donde estaban sus gentes, sus pibes, se subió a una terraza y lo único que gritó es no disparen que acá hay solo hay pibes comiendo. Lo mataron. Yo les pido por favor a este gobierno que respetamos porque lo eligió la sociedad argentina, no recorra los mismos caminos. Bánquense que haya gente que se quiera movilizar. Bánquense lo que significa la pulsión política y social que cualquier gobierno transita. Porque resulta que la reacción es delito, la reacción es pecado, la reacción es aquello que hay que erradicar. Pero el ajuste es un derecho, pero el recorte de derechos es una práctica que hay que tolerarles. O sea, que en nombre de la democracia el jubilado debe ser más pobre, las familias pobres aún deben ser indigentes, el que no tiene cada vez quiere tener menos. Todo eso en nombre de la democracia. Pero en nombre de la democracia no podés salir a expresar tu propia angustia. que sus políticas, las del ajuste de Caputo y las que van a anunciar mañana nos están construyendo. Nos hemos vuelto locos. Es el mundo del revés. Señores, aquí el verdugo pone las reglas del juego y el verdugo te dice cuándo podés reaccionar. Es realmente increíble. Y gran parte de la clase media con cierta lógica de invisibilidad política dice bueno, yo la verdad que estoy harto que me corten la calle. Bueno, está bien, tiene el derecho. Me gustaría que también estén hartos del hambre, que estén hartos del ajuste. Cuando mañana se conozcan las medidas cuando mañana se conozcan las medidas vamos a tener un pantallazo más grande del país que se viene. Lo único que digo es que durante el gobierno de Carlos Menem cuando los sectores sociales que empezaron en el norte salían a manifestarse un sector de la clase media decía ay, se vienen todos los negritos de mierda para la ciudad. Perdón, una mala palabra pero es intextual. Y cuando a esa clase media le tocaron los ahorros porque miró bastante para el costado muchos años. Cuando le tocó los ahorros empezaron a cantar piquete y cacerola la lucha es una sola. Después volvieron a decirle negrito, ¿no? Digo, aprendamos. Aprendamos. La única libertad es para los autoritarios. Ese era el juego. Ese era el juego. Se los va a identificar, se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, va a haber toda forma de identificación, se les van a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de la fotografía, de la identificación de fotografía, de la identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito. Si están en el parque al lado del puente porredón y no acceden al puente porredón y están en un parque, bueno, y luego no se los ven en una manifestación, no están cometiendo un delito. Cometen el delito en el momento en que bajan del cordón y cortan la calle. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Quién quiere arrancar? Dale, corte. Tomando un poco tu editorial, yo agregaría un subtítulo, nos declararon la guerra. La verdad es que le declararon la guerra a los trabajadores y a la democracia al mismo tiempo en un doble combo de ajuste y represión con DNU a la vista contra las indemnizaciones, a favor de la precarización, para terminar de alguna manera con las posibilidades de los trabajadores, con el aumento del tiempo de prueba de tres a seis o ocho meses, es decir, un montón de medidas básicamente para beneficiar al dos por ciento de la población que al mismo tiempo destruye al noventa y ocho por ciento restante. Efectivamente, no solamente a los sectores populares sino también a los sectores medios con un tarifazo que se viene de la mano de los aumentos de la energía que ya llevan el ciento cincuenta por ciento y que suman la semana que viene según dicen también a la desregulación de la energía, gas, luz, etc. En ese marco, creo que lo que queda básicamente es un proceso que está empezando y que empezó hoy, empieza con el ruidazo mañana, con una marcha y que seguramente va en un proceso converger para enfrentar a estas políticas de ajuste que han dañado tanto la convivencia de los argentinos. Ana. Sí, pensaba un poco en esto que se refiere a la desregulación de la economía. Ya está sucediendo, ya desde el primero, los primeros días de noviembre los precios de los alimentos se fueron por las nubes, los medicamentos desde el 31 de octubre están totalmente liberados, las prepagas, las horas sociales, la nafta, digo, ¿cuál es el margen para seguir desregulando la economía? ¿Cuál es el margen para que no siga cayendo más gente que ya en este momento está sufriendo todos estos coletazos de no poder ir a la farmacia y comprar el medicamento que tiene que utilizar para, por ejemplo, seguir una enfermedad crónica? Me parece que la sábana se cortó demasiado, me parece que todo esto sin estar acompañado por ningún tipo de medidas de empleo, de inversión, de producción, que no las estamos viendo, no estar en carpeta, lo que escuchamos solamente en carpeta son de nudo ajustes, de regular la economía y no mucho más que eso, digo, no hay país que aguante con este semejante ajuste que se está dando por estos días. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo pensaba, siguiendo la línea de lo que decía nuestra compañera Ana, siempre pensé que o hay también teoría al respecto que las desregulaciones de hecho, las flexibilizaciones de hecho, hacen generalmente irrelevantes las flexibilizaciones de derecho, es decir, qué necesidad tenés de avanzar sobre una determinada legislación que flexibilice las normas laborales, que flexibilice la posibilidad de contratación y despido, que flexibilice las indemnizaciones y demás, si el mercado de trabajo, si la economía en general está tan deprimida que eso es una fuerza tan potente que hace que el resto sea poco importante. No hace falta volcarlo en una legislación. Por eso, justamente, a mí me sigue pareciendo muy llamativo que el gobierno haya optado, que Javier Milei haya optado por cifrar buena parte de sus primeros pasos, de la autoridad con la que vaya a desempeñar el resto de su presidencia en una moneda en el aire como es el resultado del operativo que plantea mañana Patricia Bullrich. Alguien que no es de su riñón, alguien que de alguna manera le viene por añadidura luego de que Mauricio Macri le diera su apoyo durante la campaña. Ni siquiera está jugándose un pleno a Sandra Petovelo, a Karina Milei, a Conan. No, se está jugando un pleno, en este caso, Javier Milei, a una recién llegada a su espacio político. A lo que le dice una recién llegada que le dice hoy ponemos en juego nuestra autoridad y una vez puesta el juego nuestra autoridad después no nos saca nadie. Palabras más, palabras menos. Cuando es algo que la misma Patricia Bullrich, la misma persona que hoy lo está diciendo, lo intentó hacer en 2016 de manera fallida. Bueno, pero ahora lo vamos a hablar, pero preocupa, yo no entiendo la lógica, porque, digo, por supuesto que todos queremos que mañana no haya represión, que se expresen como si quieran expresar, que tampoco va a haber violencia, estoy convencido desde el lado de quienes se movilizan, pero yo digo, nos empujaron al extremo, el discurso de Petovelo, de Burry, de, lo tengo negado, al esposo de, no, al esposo de la periodista, Petri, Petri, el disfraz de Petri, sí, bueno, lo llevaban a tal extremo, de vamos a, no vamos a permitir que viene la ley, no los vamos a denunciar, vamos a buscar a los investigadores, que si mañana no reprimen, muestran una gran debilidad política. Están entrampados en su propio discurso. Exactamente, entonces, y si reprimen, comienza un contexto social que no sé dónde termina. Si reprimen, es lo que yo te decía recién, es la moneda en el aire. Exactamente. Les puede salir a su juicio excelentemente bien, es decir, una represión hecha y derecha que termine eventualmente con heridos, pero con muchos detenidos, sin un muerto, o les puede salir mal que es casi todas las otras posibilidades. En una semana, ¿qué necesidad tuvieron, Nahuel, de empujarnos hasta ahí? Sí, a ver, un discurso bélico y dos cuestiones, Fer, a ver, vamos a repasar también algunos datos. Mirá, en los propios informes que tiene Woolrich y las propias investigaciones que ha hecho la Universidad de Buenos Aires, los piquetes que tanto se habla, representan sólo el 24% de los cortes de calle en los últimos 10 años. Es decir, esto es una mirada también muy porteño-céntrica, en la cual solamente se ve lo que pasa en la 9 de julio, pero hay otro montón de cortes de calle que se hacen, no sé, vecinos cuando no hay luz, situaciones autoconvocadas, otro tipo de medidas que no son registradas porque se pone el foco en esto a partir de un discurso bélico. Segunda cuestión, esto hace recordar a lo que fue el DNU de 1991, el 2284, cuando se hablaba de la deregulación, incluso peor, porque en el DNU de mañana también aparece la idea de que anular lo que es la ley de abastecimiento, compra nacional, ley de góndolas, es decir, las cuestiones que regulan a la economía en función de los consumidores y también va a haber una discusión porque si es un DNU que se mete en cuestiones fuertes tributarias o electorales como es las PAS o la boleta única, va a tener que ir para el Congreso porque también ahí se va a judicializar el DNU porque se puede meter, después puede ser que lo hagan igual como ha pasado y hemos visto en el macrismo, pero lo que hay que tener en cuenta es que un DNU no es un cheque en blanco, hay cuestiones tributarias, hay cuestiones de índole electoral que tienen que llevar al Congreso que aparte es el ámbito que corresponde. Hay que hacer una aclaración ahí, no se puede, un DNU no puede tratar de tres cosas, del tema electoral, penal, no lo puede hacer, o sea, no puede hacerlo nunca. Ahora bien, más allá de eso, los DNU siempre pueden pasar por el Congreso y la Cámara de Diputados y los senadores pueden negarlo. Yo le digo una cosa que estoy entusiasmadísimo, contrariamente a ustedes, ¿no? Entonces no veo la hora de que sean las 4 de la tarde porque a pesar de que no hay plata hemos comprado unos drones para irles por arriba y hemos infiltrado gente, estamos como en nuestra mejor época, la verdad que no... Usted sabe que hubo un periodista amigo suyo. ¿Quién? Periodista amigo suyo. Sí, bueno, tengo unos cuantos. Sí, que ya empiezan a construir nuestra idea del enemigo interno y Joaquín Morales Solal, periodista de Ley de la Nación. Así es. Amigo de Bussi, Genocidio Antonio Bussi. Joaquín, un saludo grande, papi. Sí, escribió una nota el domingo diciendo, dando un dato preocupante. Lo toma su colega. Él está siempre como preocupado, ¿no? Como que se está cagando un poco. No, bueno, perdón, de afuera. ¿Pero quiere escuchar a Feynman? No, no me gustaría pero si no tiene otra cosa. Fíjense, escuchen a Feynman y atentos con esto. Por último, brevemente. Joaquín Morales Solal escribió en su columna que la administración Milley, me imagino que usted debe estar al tanto, asegura que están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar con el vandalismo. ¿Tiene algún dato sobre eso? Mire, prefiero no hablar del tema porque usted sabe que son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo le dé esa información. Pero no me dice que no, claro, pero se está trabajando. Se está trabajando. Bueno, usted tiene información. Así es, lo que pasa es que ella no puede hablar, es un poco lo que pasa según nos explicó el presidente, ¿no? con Moshe y Aarón que uno le explicaba era el vocero del otro o con Karina y él y en este caso yo sería como el Adorni de Pato, ¿no? Porque hay cosas que allá no sé si notaron pero le cuesta explicar. Sí, casi todas. Claro, pero increíble, ¿no? Qué suerte el aporte de Joaquín Mora de Solá. Son todos, siempre son venezolanos, siempre son... ¿Cuántas veces escuchamos? Madre cubano y madre venezolana que son los más peligrosos. Ay, qué bueno. Seguro a monobar de la RAM también, de las armas. Para estos medios de comunicación los cubanos y los venezolanos son unos fracasados guiando la economía, son un desastre, han condenado a su pueblo a la pobreza pero tienen una capacidad para la inteligencia. Increíble. Son James Bond. No, de hecho, en la nota... Permítanme ahora, ahora vamos, porque quiero darles a conocer una carta del empresario accionista del grupo Índalo, Fabián de Sousa, porque hace seis años, hoy se cumplen seis años de la persecución que sufrieron los accionistas de este grupo y esta carta es la que precisamente Fabián de Sousa quería compartir con todos ustedes. Hace escasas horas, un 19 de diciembre de 2023 acaba de salir una importante resolución de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Casación que rechaza el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal ante la confirmación por parte de la Cámara Nacional de Casación de la resolución adoptada por el Tribunal Federal Número 3 en el cual tanto a mí como a Cristóbal López nos absolvieron a finales del 2021, luego de casi tres años de juicio oral y público de las acusaciones de defraudación al Estado que fueron impulsadas por organismos del Estado representados estos por funcionarios políticos con bajo nivel de respeto a la institucionalidad de la República en primer término y en muchos casos por personas humanas que intentaron hacer de un proceso de persecución y escarnio público pingües negocios personales apoderándose de activos que nos correspondían a precio vil y haciendo uso de la plata de los argentinos para tal fin hace seis años un 19 de diciembre de 2017 a las 15.30 horas un grupo de tareas comandado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y con un pedido de detención que casi dos años después septiembre del 19 se demostró que se trataba de una resolución apócrifa un simple prevaricato construido en sede judicial ante las presiones del poder imperante en la Argentina salían a la casa mía y de Cristóbal para apresarnos exponernos frente a la sociedad como parte de los responsables de la caótica realidad del país y de los reiterados fracasos de su gobierno con la consiguiente consecuencia en la vida social y por último encarcelarnos por casi dos años en las unidades penitenciarias de máxima seguridad de la Argentina Ezeiza y Marcos Paz en ese encarcelamiento no solo nos privaron de nuestra libertad ilegalmente además no se respetaron ninguno de los derechos más básicos de cualquier persona cuasi violaban a nuestros familiares y amigos en cada visita que ellos nos realizaban nos escuchaban ilegalmente en nuestras conversaciones telefónicas personales y con nuestros representantes legales hacían seguimiento físico de nuestros familiares abogados y apoderados amedrentaban a los mismos con falsos controles callejeros y con presiones de auxiliares de la justicia para lograr que se nos aísle y de esta manera facilitar su propósito de aniquilación y robo de los activos que tanto interés le generaban la verdad triunfó quienes fueron llamados a decidir decidieron el silencio atroz de quienes se encargaron de impulsar tamaña locura da prueba sobrada de su obrar bueno seis años de esta persecución de la persecución a Fabián de Sousa a Cristóbal López a este canal a los medios de este canal bueno ahí está clarísimo el comunicado quiero retomar esto que nos preguntábamos hace un rato en relación a cuál es el punto al que va a llegar este gobierno te acordás Sani cuando dijeron cuando Millet prometió que no se iba a meter que iba a proteger a los caídos que el Ministerio de Capital Humano iba a tener la billetera abierta para proteger a quienes cayeran básicamente con el ajuste con el mega ajuste que se está haciendo la realidad es que al día de hoy lo vuelvo a mencionar como decíamos antes no hay ninguna medida que tenga que ver con la contención social la única medida en respuesta a lo social tiene que ver con la represión después medidas de contención social no existen y ya dos semanas de gobierno toda esta desregulación que veníamos hablando todo lo que tiene que ver con la suba de los precios sobre todo en alimentos medicamentos prepagas impactan directamente en el bocillo de las personas no hay ni siquiera que esperar al DNU de mañana para empezar a hablar de personas que hoy en día ya no pueden comprar en el supermercado no pueden pagar los medicamentos las escuchamos no, que hay mucha gente que la va a pasar muy mal los jubilados sobre todo es muy triste si no tenés hijos lo hablás en tu familia si, si lo hablamos mis padres están muy angustiados ellos son jubilados y bueno esperemos poder superarlo y nada eso tengo fe que podamos superarlo o que no sé que tenga un poco de lucidez este presidente que fue elegido por el 55% de la población con ilusiones de mejora y lo único que hace es perjudicarnos a nosotros como sociedad como país y nada que tenga un poco de lucidez un poco de empatía por favor paren un poco porque es una locura señores es una locura y tiene más o menos idea de cuánto va a ser el ticket ¿cuánto? más o menos 30 mil pesos 40 mil pesos es una locura esto es una locura es un montón espero que el gobierno ponga un poquito está bien que hace muy poco que entró pero un poquito de conciencia social quiere decir que los medicamentos hoy van en el doble que a principios de noviembre se está viendo la gente cuando pregunta precios que no los puede comprar que se asusta que hay tratamientos crónicos que aparentemente no se están comprando los medicamentos para cumplirlos hay preocupación también por lo que pueda ser la cobertura de las obras sociales desde principio de año mediados de principio de año los medicamentos aumentaron más del 300% la inflación a nivel general que ya es alta 150 es decir el doble que la inflación por eso preocupa sobre todo la cobertura de medicamentos que se pueda hacer a futuro en el PAMI sobre todo hoy 9 de cada 10 jubilados reciben medicamentos gratuitos por el programa de medicamentos gratuitos del PAMI eso está en peligro y sí porque el PAMI como todas las obras sociales tiene sus recursos de los salarios si los medicamentos duplican el nivel de los salarios en su precio va a ser difícil llegar a la cobertura harina aumento pan contame un poquito cómo haces ese combo en ustedes ¿no? y está complicado aumentó bastante y ya hoy estamos remarcando los precios porque hubo un aumento acá en la panadería del 25% ¿hoy? hoy 25% un montón ¿no? 25% ¿y la dueña qué te dice? ¿qué es lo que te pudo decir hoy con respecto a bueno, ella recibe ese precio y cómo se ve ella en el futuro? ¿qué dice? ¿va a tener que seguir aumentando con esto del dólar? no, en el futuro me dijo que se ve cerrando mira se ve cerrando eso fue lo que me vino a comunicar hoy que no sabe qué va a pasar qué vamos a ver y bueno solamente vengo a agradecer que aún tengo trabajo que aún tengo un techo sobre mi cabeza y un plato de comida fuerza me imagino cuál va a ser el escenario este es el escenario del día de hoy vamos a decir algo este escenario que empieza mi ley arranca con un piso destruido que deja el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández y ahora empieza el salvajismo frente a esta realidad ¿no? y con el DNU de mañana yo no sé si esto no se va a hacer mucho peor por eso uno se pone a pensar en el margen ¿no? donde hay más lugar para recortar en este caso concreto ya venimos de los aumentos lo vuelvo a repetir porque todavía prácticamente no se desreguló hago comillas porque en realidad el mercado ya tomó esas decisiones esas determinaciones todavía no sucedió ¿qué pasa a partir de mañana? y la verdad como decíamos ahí con el título no hay lugar para que caiga más gente ya están demasiados afuera yo quiero insistir con el concepto de fondo me parece que está presente en las medidas y que es básicamente disciplinar a los trabajadores en la parábola esta de si a los caídos los ayudo a los que se rebelan les doy palos lo que está claro es un concepto de que a los mansos en todo caso a lo mejor le tiramos algunas migajas ahora a los que luchan por sus derechos a esos los vamos a matar a palo y ese concepto es el que de alguna manera va a generar una situación la violencia que sufre esta chica que llora frente a cámara es el resultado de la angustia que empiezan a sentir millones de argentinos a mi me gustaría poner un segundo en contexto el llanto de esta chica que hablaba con nuestro compañero la profunda inquietud de la gente que estaba a punto de tomar un colectivo el comentario de esta mujer que decía bueno el propietario está pensando en cerrar bajo el contexto de aquellos funcionarios periodistas adherentes enfáticos pero con calidad dirigencial a Javier Milei que dicen bueno esto era una fiesta debía que pagarla cuando se refieran a fiesta yo les pediría que vieran esto que vieran a cada una de las personas que hoy están llorando y que antes del 10 de diciembre no estaban pasándola bien claramente pero que aún así hoy habiéndose elegido un nuevo gobierno que se suponía venía a recrear expectativas venía como debe hacer cualquier buen gobernante hoy están llorando hoy están temiendo quedarse sin trabajo hoy están temiendo por su seguridad alimentaria recuerden eso cada vez que hablen de la fiesta que había que pagar bueno me parece que a ver como hemos hablado muchas veces para que esto suceda es que tiene que también construirse una narrativa y la narrativa que han construido en estos días es una mentira que es la cultura del sacrificio ¿no? claro porque pareciera que la narrativa es que estamos todos haciendo un esfuerzo por el bien común pero eso no es cierto porque no se están todos sacrificando por igual el problema de esta narrativa es primero que parte de una falacia que es pensar que todos se sacrifican por igual la segunda es que está la culpa la culpa la sumisión y esta idea del autocastigo como que vos pensás que bueno pero si yo me estoy haciendo un viaje capaz que me siento culpable ¿no? mirá acá por ejemplo le traje dos placas para graficar un poco entonces esta idea nos plantea primero nos hace creer que todos nos sacrificamos por igual el esfuerzo implica culpa sumisión y autocastigo se lo plantea como una acción altruista inevitable como esta idea de que bueno el que se está sacrificando lo está haciendo por todo y que el éxito consiste en evitar la farsa de caer en una hiperinflación de 15.000% que nunca pudieron justificar ¿no? ¿puedo llamar a todo esto construcción del relato? construcción del relato acá tenemos una primera parte de la construcción del relato ¿no? y me quedo con este idea de vendértelo como algo épico como si fuese un altruista y fuese algo inevitable pero uno siempre tiene que primero hay que dudar de estos relato vamos a ver los datos más duros ¿no? vamos a ver qué está pasando bueno en este sacrificio está habiendo ganadores y perdedores el 67% del ajuste lo pagarán trabajadores activos pasivos y pymes según datos de CEPA los grandes exportadores de soja mejoran su rentabilidad más de un 30% la bolsa de harina en estos días que vamos aumentó 41% y 82% la nafta con lo cual esto beneficia a las grandes petroleras a las serialeras y a su vez a lo que es muy importante los 5 o 4 puntos del PBI que tanto insisten en que van a recortar solo medio punto es decir solo 0,5 es de lo que se va de lo que ellos llamarían el gasto de la casta ¿se entiende? que eso incluye despido entonces me parecía interesante que uno pueda comparar por un lado el relato la narrativa esta idea de la culpa generalizada todos tenemos podemos sentirnos culpables por esto esta idea que estamos haciendo todo un esfuerzo común y que va a haber luz al final del túnel pero no va a haber ninguna luz al final del túnel así va a haber luz para ellos sí va a haber luz bueno para un sector sí pero lo que quería decir no va a haber una luz al final del túnel en el sentido de que cuando hay una transferencia tan grande de recursos entre una mayoría una minoría pudiente que es lo que después nos reflejan los datos en estos primeros días lo que te demuestra que ese sacrificio no lo estamos haciendo todos por igual bueno es muy importante Nahuel esto le pedí a Rodo ya que me los mande porque a ver porque acá es donde empieza donde nos empezamos a preguntar qué es lo que va a terminar venciendo quiero decir si una batalla cultural del lenguaje del relato que nos una con la realidad porque si vos agarrás estos últimos datos decís abiertamente bueno a ver aquí no hay sacrificio de todas las partes como vos marcas antes entonces aquí esto no es un ajuste esto es un saqueo porque si hay un sector que gana el 30% más de rentabilidad tiene los exportadores de soja que la mujer que estaba llorando en una fila con nuestro colega digo en algún punto esto en algún momento esto va a entrar en coalición el relato con la realidad en algún momento en una coalición y si la respuesta a eso va a ser la represión me pregunto hasta dónde piensan yo lo que quiero aclarar y sumar en todo caso es que en realidad hay que construir otro relato no hay realidad versus relato hay dos relatos en pugna hay un relato histórico nacional y popular que privilegia básicamente la inclusión social y el trabajo y hay otro relato que es el de Milley Macri la dictadura militar de la Rúa etcétera que privilegia el mundo rentístico y el mundo concentrado de las oligarquías locales por sobre la mayoría y esos son los relatos que están en pugna hace 200 años dejarme agregar una cosita que tiene que ver con que tampoco los formadores de precios ni estos grandes grupos ojeros estuvieron perdiendo plata en los últimos años no es que decís bueno hacen un sacrificio para ver ganar ahora y ver de qué manera se puede distribuir ellos nunca pierden plata la gente con los salarios con la suda de precios y todo lo que vino sucediendo en el último tiempo si ya perdió demasiado claro pero el caso oportuno me parece aclarar algo ¿quién puede estar en contra en el modelo capitalista en el que vivimos que un empresario gane plata? ¿qué? ¿qué es el hijo de puta? bueno sí ahora digo el problema no es si ganás plata o no ganás plata el problema es de qué manera ganar a costa de qué y en todo caso aquel que tiene más debe pagar más para distribuir de una manera justa sí pero si vos estás ganando plata a costa de los precios ahí ya no estamos tan de acuerdo si vos estás ganando los precios por sobre encima de cualquier otro número que la gente no puede acceder por ejemplo en este caso los que están subiendo las prepagas ¿cómo puede ser que de esa manera se justifique que vos ganes plata? ahora es un acto de discriminación que viniendo de ustedes la verdad que me extraña es más lo del expreso lo que yo debería estar remarcando en este momento pero que ustedes discriminan al que tiene plata eso es lo que nos ha hundido porque si nosotros nos puede ir bien después algo le vamos a derramar qué sé yo sí de eso se trata claro no funciona es interesante lo de la cultura de sacrificio ¿por qué? porque la cultura de sacrificio quizás llega a sectores que no debía llegar quiero decir que se terminan diciendo y bueno en algún momento el ajuste había que hacerlo y a lo mejor está pasando mal esa persona pero es que a ver Fer perdón una cosa que me parece que también que es clave que uno podría agregar que a ver se basa en un punto en manipular expectativas que pueden ser genuinas porque uno puede de buena leche decir che bueno yo hago un esfuerzo porque vos sentís que todos estaban haciendo un esfuerzo y siempre cuando se genera esa ola viste bueno todos estamos poniendo un poquito vos decís bueno yo pongo mi granito de arena haciendo esto y puede ser genuino eso el punto es justamente porque este relato después tiene algo que es peor que es justificar el sacrificio selectivo este es el mismo relato el que después va a decirle que un trabajador si se va ahora de vacaciones no se apunta del este se tiene que sentir culpable por hacer eso porque empieza una competencia entre pares che pero pará es como que nivela para abajo permanentemente exactamente exactamente hay otra placa más ¿no? a ver ahí va a aparecer mira a ver esto es un ranking de 7 devaluaciones más altas en un día ah es hermoso esto a ver y acá tenemos este Alfonsín el 267,2% en el 89 en el en el también las dos más altas de Alfonsín la tercera corresponde a Javier Milley muy bien muy bueno hemos entrado al ranking rápidamente al top 3 sí pero yo me gustaría ver esto no en un solo día sino en un conjunto del gobierno porque lo que estamos previendo en relación a Milley es 7 días no y justamente de acá a 3 meses se espera otra devaluación con lo cual si vos sumas toda la devaluación de Alfonsín este muchacho lo va a empatar y es importante remarcar siempre que en términos sacando el término porcentual la devaluación que significa pérdida de poder adquisitivo siempre vos sos un día tenés una determinada cantidad de plata y la otra día sos más pobre para los pobres solo bueno para los que tienen dólares no bueno para los que tienen dólares ese es el tema el problema es que eso eso que vos decís que es muy cierto para mí yo voy a poner una hipótesis vamos a suponer que este domingo hay elecciones este domingo con esta realidad con este Milley tomando las decisiones que tomó con el anuncio del DNU de mañana que hay que estar muy atento mañana hay que estar muy atento a este DNU ¿ustedes creen que se haría el mismo resultado? yo también yo no yo también yo también yo no aunque sea para salir de la contra no pasó lo suficiente no pasó el daño el daño todavía es relativo perderá un punto dos querés la memoria la memoria respecto de lo que venía sucediendo está muy fresca el hastío respecto de lo que estaba pasando en la Argentina está muy presente y hay un componente que desde mi punto de vista también tiene mucho peso que es la inercia aquella persona que votó entusiasmada muy probablemente también daba por sentado que vendría un cierto proceso de ajuste generalizado más allá de que creyera o creyese que no le iba a tocar o que le iba a tocar poco todos asumían votantes de mi ley o no votantes de mi ley que venía un ajuste feroz algunos lo propiciaban con alegría lo esperaban con anhelo otros pensábamos lo peor al respecto ahora ese voto no se modifica no comparto para nada sobre todo porque este presidente que hoy está les dijo que el ajuste iba a ser contra una casta y ese concepto de ambigüedad de casta remitía a determinados privilegiados no a los laburantes los laburantes que votaron a mi ley votaron por un ajuste que no está sucediendo ni va a suceder que es un ajuste a una casta selectiva y privilegiada a la cual no se está ajustando creo que arrancás tu análisis casi dando por hecho que ya hay una plena conciencia de lo que mi ley va a ser y que hay una plena conciencia del efecto y las consecuencias de las medidas que ya tomó yo creo que todavía no la hay en el DNU lo vamos a ver puede ser que falte como todavía un proceso porque a ver hoy vos vas al supermercado y ves que los precios están el doble que hace una semana atrás en eso estoy de acuerdo con vos entonces si hubo un tipo que está decepcionado una mujer decepcionada y dice mirá lo que voté bien ahora todavía en algún sector de la sociedad hay un margen y lo voy a decir con toda claridad aunque suene contradictorio los recitales de la música que quieran cuyos tickets salen de 40 mil pesos para arriba están llenos de gente eso es el 10% de la sociedad yo lo sé no estoy diciendo que yo no es que es la Argentina estoy hablando de los sectores que tienen resto en la ciudad de Buenos Aires en las ciudades más importantes de Córdoba la ciudad más importante de Mendoza hay un alto consumo de la clase media entonces todavía no se llegó a la instancia del ahogo en ese sector y hasta que ese sector no se pare de frente al gobierno este gobierno va a tener dicho eso a este ritmo es rapidísimo igual el cambio de tendencia está a la vuelta de la esquina porque los efectos de bolsillo de este ajuste feroz empiadoso no van a pasar de febrero a marzo evidentemente se lo resumo en inglés porque nosotros entendemos así es we have the cow atadated ¿eh? tenemos la vaca atada digamos por el momento claro bueno vamos a un corte chiquitito ya estamos de vuelta con lo último de sin lugar para los débiles ya está Pablo está Abigail con toda la información el DNU de mañana préstenle atención bueno nos estamos despidiendo muy buenas noches gracias por acompañarnos quédense porque aquí estamos voy a ir a charlar con ellos gracias compañeros compañeros por favor muchas gracias hasta mañana gracias a usted también Facha hermano gracias digo porque acá está ya Abigail y Pablo con novedades che parece que el decreto de mañana del mediodía no 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 estaría ¿cómo les va? buenas noches qué placer ¿cómo andan? ¿cómo te va? muy bien igual ¿no hay decreto al mediodía mañana? bueno era la medianoche ¿no? también ¿no? que parecía que era la medianoche pero no se están ultimando las pinceladas ajá ese es el término son las últimas pinceladas que se estaría dando al DNU que obviamente en primer lugar iba a hablar de hecho mi ley al mediodía no iba a hablar el vocero presidencial ¿as viste la conferencia que hace en general a las 11? esa estaba descartada bueno ya esa estaba descartada mi ley ahora tampoco hablaría al mediodía sino que estaría hablando en horas de la tarde se cree en primer lugar para ver si se da una explicación pinceladas le hace temas legales ¿no? cuestiones que pueden ser judicializadas que se entiende que puede haber muchas más allá que hoy Sturzenegger mostró ahí todas las hojas ¿no? donde han estado trabajando para Pato durante tantas son dos pilones ¿no? cuatro años cuatro años trabajó Sturzenegger de manera incansable para todo la cuestión es si lo van a hacer acá hay un punto de quiebre que es la movilización sin negarlo uno decía un 20 de diciembre vas a sacar un DNU de la magnitud de la información que nosotros tenemos que incluye alguna reforma laboral que incluye un desarmar si se quiere ciertas lógicas económicas y después tienes una movilización ahora va a ser después ¿sabés qué pasa también Fer? acá hay algo que preocupa y mucho y que tiene que ver a todos los trabajadores que es el decreto 3 en realidad que es el que habla justamente de la reforma laboral que para más calidad diríamos es una flexibilización de acá la China no es una reforma laboral entonces cuando se habla de eso es en primer lugar el modelo optativo el modelo de la UOCRA optativo acá también incluyen aquellos trabajadores que son por ejemplo y que pusieron e hicieron mucho hincapié con los monotributistas estamos hablando de aquellos tercerizados también seguridad limpieza esa posibilidad de contratación de los que como llaman las empresas ahora son colaboradores no son empleados exactamente entonces ya se perdería en este punto una responsabilidad que se tiene frente al trabajador son puntos que parecieran muy livianos pero que en realidad al mundo laboral le genera una complicación muy grande claramente no al empresario pero sí al laburante y los periodos además de prueba que pasan de 3 a 8 meses como para tirar alguno y algo también que se estaba rumoreando que puede estar tiene que ver con esto que ellos llaman como no dicen el negocio de las indemnizaciones el negocio de los juicios laborales el negocio de los juicios laborales ahora todas estas medidas que seguramente se van a anunciar mañana ahora sabemos que a la tarde son en un contexto donde yo sigo lo decíamos recién en el programa yo sigo sin entender cómo están midiendo el termómetro social porque tenés que hacer el ajuste que convocaste que convocó que impuso Caputo tenés que luego salir a anunciar represión en el caso de que reacciones ante esto y después un DNU que va a tener estas reformas laborales que va a tener estos nuevos conceptos digo todo eso y todo eso juntos yo no sé no sé cuánta credibilidad tienen que el propio voto les da un cheque en blanco y no es solamente cuestiones laborales sino que tiene que ver con esto de regular totalmente la economía que ya se está viendo pero una vez que se pone en papel y a través de DNU dando la espalda nuevamente al Congreso como ocurrió el día de la Asunción en la escalinata hay que recordar cómo fue eso simbólico que ahora se traduce en la realidad claramente se estaba avisando lo que iba a venir ya con una economía que se está desregulando y donde empieza no sé a mí me pasó esto Fernando cuando hablaba de esto del termómetro yo el sábado fui al supermercado después de la Asunción de mi ley no había ido en todos esos días y la verdad que fui a uno de los supermercados que tiene generalmente precios más económicos donde encontrás ofertas no solamente encontré muy pocos productos pero además al ver lo que gasté en comprar tan pocas cosas y éramos creo que 10 personas en el supermercado no parecía es una previa de fiestas que generalmente se vive o estábamos acostumbrados a vivirlo de otra manera y yo lo único que sentí que es inviable porque también está el combustible se viene un nuevo aumento ya están hablando de un 20% más de combustible también con todo lo que tiene que ver con los servicios que no llegaron todavía que vamos a tener un impacto muy fuerte digo cómo se hace para sostener si no hay una recomposición de ingresos real toda esta transferencia tiene un límite porque quizás algunos la pueden bancar pero yo siento que las enormes mayorías no pueden hacerlo no claramente que no pero en eso yo coincido con lo que vos decías antes de terminar tu programa que es que todavía no se dimensionó no por eso no se tiene en cuenta todavía que es lo que pasó porque vos hablás con varios que de hecho hasta votaron a mi ley y te dicen este era el ajuste que se necesitaba necesitamos transparentar los números no se puede vivir todavía con este circo que veníamos transitando o sea palabras te digo textuales esta fiesta se tenía que terminar y cuando vos le decís pero pará la gente no va a tener para comer yo no te estoy diciendo que te vayas de vacaciones que te compres un perfume que compres los regalitos del arbolito no no para comer bueno es que ahí lo que hay me parece a mi escuchándote es como que no solamente la lucha a ver la lucha no voy a decir lucha de clase para que ninguno se achicharre del otro lado pero digo los distintos instancias sociales de la Argentina no solamente es una diferencia fuerte en términos de la vivencia en términos de los derechos a los que pueden llegar sino también de la propia percepción del dolor del otro quiero decir los pobres van a ser más pobres los indigentes van a profundizar su indigencia entonces para ellos el sector que no estaba en la pobreza va a caer en la pobreza ahora el discurso de un sector de la clase media va a ser más todo este tiempo va a ser más aferrado a los sectores de mayor poder económico que a los sectores más populares el problema es que lo dijo acá Ale Bercovich hace unos días y lo dijo también en su programa de radio hay una idea en un sector de la clase media que el ajuste es el otro decía Berco mientras a mí no me toque entonces de verdad que hay un sector de la clase media que todavía tiene resto si yo laburo porque me van a tocar a mí exactamente entonces ahora eso tarde o temprano va a llegar como nunca antes como nunca antes vamos a ver cuál es la tolerancia de quienes vamos a ser ajustados por todo este recorte igual vos podés decidir mirar para otro lado Fernando pero también la estafa está clara lo que fue la promesa del ajuste a la casta que en realidad se apuntaba como que el ajuste el imaginario popular recae sobre el que cobra el plan al cual se le duplicó no bueno Pablo pero para no seas detallista se van a recortar los autos lo van a poner los autos de los choferes lo van a poner la fuerza de seguridad vos podés mirar para otro lado pero vos sabés que te están pegando vos podés mirar para allá y vos sabés que de este lado te han mentido esto es una cuestión de tiempo bueno ahí está el tema ¿cuánto tiempo? bueno no lo sé porque recién Mariano decía para mí es un plazo corto yo coincido que acá hay una mecha corta porque la situación es compleja ya venía haciéndolo entonces pienso cuánto es lo que se puede aguantar porque este gobierno lo quiera hacer todo rápido como lo había prometido y lo está materializando y lo está demostrando que lo va a hacer pero ojo con el plafón que tenemos atrás porque esto no venimos de los 10 años y ojo con lo que pide el fondo estamos con un periodo de recorte muy fuerte y con China que ya miró para el otro lado también no hay guita fresca ¿cuánto está pidiendo el fondo por ejemplo para el litro de nafta? bueno ahí está también desapareció la palabra fondo pero está atrás también digitando todo esto recuerden a mi ley diciendo yo no voy a tener problema con pagarle al fondo porque me ajuste va a ser mucho mayor del que dice el fondo y ahora recuerdo los dichos de la canciller cuando dijo vamos a gobernar si necesario por decreto totalmente mañana veremos de qué se trata el mismo mi ley Fernando cuando asumió dijo lo que no se pueda consensuar va directamente por decreto acá lo estamos viendo día clave mañana bueno los dejo gracias que descanse que descanse chau hasta luego ir a ver no se puede